¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prácticamente al comienzo del mercado, ¿no? Tenemos una oferta por Mariano Delgado De cesión Me parece correcto, tío, que se vaya Y tenemos partido contra el Barça Primer partido, si no me equivoco, en casa De la Superliga Mundial De momento dos empates, que no son malos Sacar empates fuera no es malo Y Vamos allá, primer partido en casa Contra el Barça Contra el Barça Ahora mismo estamos abajo, estamos muy abajo Llevamos dos empates No hemos ganado ningún partido Y este, en casa, podría ser el primero Leicester-Barcelona Vamos allá Vamos contra el Barça ¡Marca Lemar! Menudo comienzo está teniendo Lemar, ¿eh? Lemar se está ganando el puesto Pero clarísimo, ¿eh? Clarísimo Vale, de momento el 1-0 Es nuestro Keita hace el segundo Keita hace el segundo Y lo dije, la clave es ser fuertes en casa Y empezamos muy bien, ¿vale? Empezamos muy bien ganando al Barça Bien Bien Vale, bien Muy bien Victoria importante, ¿vale? Victoria importante esta 2-0 contra el Barça Victoria importante porque el Barça Es uno de los rivales más duros, ¿vale? Realmente la liga va a ser muy complicada y tal Pero El Barça es uno de los más duros, ¿no? Sin duda Bueno, nos colgamos ya en el último día de mercado Vamos a ver un poco Podemos ver un poco como han Ídolos equipos, ¿no? El Arsenal ha fichado a Joe Gómez Ha fichado a Sanabria Ha fichado a Musonda No ha dejado salir a nadie El Atlético de Madrid ha fichado a Higuaín Y a Samu Castillejo Y ha dejado salir a Correa El Dortmund ha fichado a Sergi Roberto Y a Moimbe Ha dejado salir a Weigel El Chelsea ha fichado a Yaka Ha vendido a Calas El Barça ha fichado a Leon Uzi Y ha salido a Leñá Creo que ha cedido Imagino que sí El Bayern ha dejado salir a Javi Martínez A Valencia Y a Friedel El Oporto ha fichado a Romagnoli Es el que ha fichado a Mitchell Cedido Y a Maegbe Mitchell nuestro jugador El independiente Tiene a Saxe Sovberg Kaputska Y Stones Que por cierto Stones les ha salido muy barato La Juve ha fichado a Arabiollo A Martínez Y a Correa El Leicester Nosotros hemos fichado a Pogba Y prácticamente hemos recuperado La inversión en Pogba Con las ventas que hemos hecho El Liverpool Pues Depay y Amiri Son los fichajes Friedel para el City Kovacic, Babá Y Ozil para el Manchester United Mandy e Isaac Para el Nápoles Tony Kroos El Paris Saint Germain El Real Madrid Que ha fichado a Javi Martínez La Roma A Mohamed Tigres a Espinachola Y a Naranjo El Tottenham Davies y a Demir Bey Y listo Y nada más Pues bueno Pues hemos visto así un poco Todos los fichajes que han hecho los equipos ¿No? Ahora que nos queda Pues lo que decía Esperar 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 ¿Ha aumentado el presupuesto Por arte de magia? No La magia no ha funcionado El presupuesto no ha aumentado Y estamos ahora mismo Que no podemos fichar a Sensio Vamos a apurar ¿Vale? Vamos a dejarlo En 3 horas Vale Mariano Delgado se va cedido Mira Puede parecer una tontería Pero algo hemos ganado seguro Algo hemos ganado seguro Con la cesión de este jugador Seguimos Eh Uh No tío Christensen no No Christensen no Si Auffelta hubiese sido por Debrich Debrich habría salido Y Habríamos tenido la posibilidad De fichar a Sensio Debrich no ha salido Debrich de momento está Y Esto nos limita Nos limita bastante 5 horas Vamos a empezar Vamos a empezar Vale 5 horas 5 horas vamos a empezar No Venga Vamos a apurar Tío Vamos a apurar A 3 horas Creo que en 3 horas Se puede negociar un traspaso Yo diría que si De hecho diría que En 1 hora Sin avanzar Se puede negociar un traspaso 3 horas Un mensaje No Gabriel Jesús No hombre Gabriel Jesús No Gabriel Jesús No tío Pues bueno Pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Si podemos bien Si no pues Se ha intentado Eso por lo menos Va a quedar ahí No Vamos a ver Marco Asensio Negociar compra Negociar compra A ver A ver A ver Marco Asensio Intercambio de jugadores Vamos a ver Que tenemos Como delantero No tenemos a nadie Bandas Tenemos a Hazard Y tenemos a Lemar Vale Como centrocampistas Tenemos a Fábregas Realmente Como centrales Tenemos a Debrich Vale Debrich Podría irse Laterales Diría que no tenemos No No tenemos Y porteros Tenemos a Kepa Vamos a intentar Colarle otra vez A Eden Hazard Defensa derecho No tengo Defensa derecho No tengo Defensa derecho 100 millones No tenemos 135 Tenemos Tenemos estos 115 Que habría que bajarlo A 110 Porque si no ni de coña Voy a poder después Pagarle el sueldo Y claro Poder pagar La cantidad De traspaso Y después No pagarle el sueldo Pues es una tontería Son 135 millones No voy a conseguir Que baje Con los 110 Me quedaba corto Incluso Así que no Pues Si avanzo una hora ¿Qué pasa? Si avanzo una hora ¿Puedo volver a negociar? ¿O ya me tengo que olvidar Asensio? Creo que me tengo que olvidar Pero bueno Vamos a mirar Efectivamente Me tengo que olvidar De Marco Asensio Pues el objetivo Teo Hernández Nuevo objetivo Teo Hernández Y Asensio Pues puede llegar En el mercado de invierno O ya la próxima temporada Vamos Con Teo Vamos a intentar colarle A Chilwell Vale Un cambio Chilwell Teo No sé Creo que es jugador Por jugador ¿No? Defensa derecho Tío Es jugador Por jugador No me jodas Bueno 20 millones 20 26,700 A Teo si lo vamos a poder fichar ¿Vale? Con Teo no va a haber No va a haber problemas Pues nada 23 23,800 Venga 23,800 Y vais sobrados ¿Eh? Eh No No quieren 24,500 A ver Es que tampoco quiero gastar De más Porque todo lo que puedo ahorrar Pues es dinero que después voy a tener ahí Para Asensio ¿No? ¿Llegará Asensio en el mercado de invierno? No lo sé ¿Llegará la próxima temporada? 100% 100% ¿Vale? Para la próxima temporada Asensio estará en plantilla A no ser A no ser que a Madrid se le vaya a la cabeza Yo no tengo presupuesto Pero Bueno Estoy hablando de aquí De próxima temporada Pero es que igual no hay próxima temporada Es que No nos hemos parado a pensar eso Igual no hay próxima temporada ¿Quién sabe? Eh ¿Cuánto puede cobrar Teo? Cobra 79 Vamos a ponerle 80 80 y 1.200 Venga Yo creo que va ahí Sobrado ¿No? Vale Es una oferta justa Y Teo Hernández Que firma Y que se convierte en el lateral izquierdo suplente Vale Por delante de Chilwell Chilwell había llegado Bueno Tiene potencial 82 Y se queda corto Evidentemente es un potencial Que se queda corto ¿No? A estas alturas Ya con el equipo que tenemos Es algo que se queda cortísimo Pues nada Se van a quedar en plantilla Debrich Y Kepa Jugadores que tendrían que salir Y por mucho dinero Y bueno Todavía los podemos vender Oye Ya en este mercado no Pero sabéis que siempre Los primeros días de septiembre Justo cuando acaba el mercado Llegan algunas ofertas Podrían llegar ofertas ahora Por Por Debrich O por Kepa O por el que fuese Y traer a Asensio En el mercado de invierno No lo sé Como no depende de mí Pues yo he hecho todo lo posible He intentado traer Asensio No he podido traer Asensio Si viene el próximo mercado bien Si hay próxima temporada Vendrá la próxima temporada A 100% Y ya está Tío pues Es que si acabó la serie Esta temporada No vamos a ver a Marco Asensio En la Superliga Mundial Es algo que me duele Es algo que me duele Porque Asensio lo hemos visto En todas las series Menos en esta Menos en esta Menos en esta Y esta es La serie más tocha Lesión de Semedo 5 meses ¿Por qué me haces esto Y a Sports? Ya empezamos Ya empezamos Tío Es acabar el mercado Pum 5 meses Semedo 5 meses 5 meses 5 meses 5 meses ¿Pero qué te pasa a Esports? ¿Qué te pasa a Esports? Y en el entrenamiento No he visto yo jamás En mi vida A un jugador Que se lesione 5 meses En un entrenamiento Por favor Qué juego De verdad Qué juego este Qué juego Qué juego Tío ¿Tenemos lateral derecho? No tenemos lateral derecho No tenemos lateral derecho Chilwell Falso lateral Chilwell es zurdo Teo también es zurdo Es que no tenemos Es que no tenemos Otro lateral derecho O Chilwell O Closterman se come Todos los partidos Prefiero poner a Chilwell Sinceramente Pero ya empieza Es que acaba de terminar Del mercado Y ya me están jodiendo 5 meses ¿Pero qué te pasa a Esports? Y encima en un entrenamiento Si me dicen que ha sido En un partido Que le han pegado un patadón Pues mira pues Pues me jodo Me jodo Pero en un entrenamiento Se va a lesionar un jugador 5 meses Estamos locos Tío Bueno Primeras ofertas de septiembre Barnes Este jugador me importa muy poco Es que de hecho Estoy seguro Al 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 60% De que este jugador Va a rechazar El traspaso Igual no Igual se va Agradecería que se fuese Agradecería bastante Que se fuese Vamos a ver Porque tenemos ahí El Chelsea Tenemos Tenemos Superliga Tenemos Superliga Aquí Para rato Seguimos con los entrenamientos Wilson sube 67 E igual Le tendría que cambiar El entrenamiento Tiene ya 92 agilidad 87 en control de balón Igual tendría que cambiar El entrenamiento No lo sé Zerbi fuera 7 días Y tenemos el partido Contra Chelsea Mira Yuri conectado Tío Yuri conectado Después pasa de mí Tío Petadle Twitter Tío Petadle Twitter Tío Decidle que haga la mini De la Superliga Mundial Está pasando de mí Completamente La verdad Se ha dado de baja De editor del canal Si alguien sabe De edición De miniaturas Y tal Pues oye Me podéis contactar Me ponéis un comentario Me ponéis lo que sea También tenéis mi Twitter abajo Por si queréis hablar De forma más privada Conmigo Y Tío Pues si alguien se anima Pues Pues está Está ahora mismo La vacante libre Porque vaya Yuri está pasando Completamente De De hacerme las minis Básicamente Bueno Vamos a ver Porque Hay partido ahora Con el Chelsea Bayer después El PSG La copa La copa La copa La copa La vamos a tirar A ver Tirar la copa Sí Vamos a tirar la copa Vamos a tirar la copa Yo a la copa Voy a ir con los suplentes Si los suplentes ganan Bien Si no Puede ser lo que hay Vamos contra el Chelsea Ahora en Stamford Bridge Nuevo partido Fuera de casa Tercer partido Fuera de casa En 4 de Premier Que llevamos Increíble Y todo lo que No sea perder fuera Es bueno Es positivo Todo lo que No sea perder fuera Es un buen resultado Vale No está habiendo goles Muchos cambios Marca Yaka Yaka De verdad El fichaje del Chelsea No me jodas Sí me jode Sí me jode Primera derrota Primera derrota La Superliga Mundial Jornada 4 Esto va a ser muy duro Esto va a ser muy duro Durísimo Durísimo Mitad de tabla A ver Con eso de mitad de tabla Tampoco hay que rayarse Que acabamos de empezar La primera temporada Estuvimos en mitad de tabla En la décima posición En torno a la décima posición Durante bastante tiempo Y acabamos ascendiendo Como segundo Si no me equivoco Así que no hay que rayarse Con eso Pero A ver Es significativo Dos días de lesión Cluster mal Lesióname más laterales ¿A quién pongo De lateral derecho? Sí he leído perfectamente Dos días Pero dos días Ya conlleva Un cansancio Que el jugador Va a llegar mal Al siguiente partido Que es contra el Bayern Va a llegar mal Pero tiene que llegar Tiene que llegar Porque no hay otro No hay otro No hay otro Es que no No hay otro ¿Qué hago si lo ha lesionado En el Barça? Me importa poco Ahora mismo Me interesa una lesión En el Bayern Que es el próximo rival Vaya No por otra cosa ¿Debutará Jaka? Sí, pues ha debutado Y ha marcado Sí, ha debutado Y ha marcado Fíjate tú Fíjate tú que bien Richardson se va A River River que No sé en qué división está Pero bueno Da igual Partido contra el Bayern De Múnich Equipo titular Con Lemar Que al final Se ha hecho con el puesto Se ha hecho con el puesto Claramente ¿No? Lemar Que ahora mismo Lleva tres goles Y nada Pues partido contra Contra el Bayern De Múnich ¿Cuántos puntos Suba ya el primero? Diez puntos Ha ganado tres partidos Y ha empatado uno La Juventus Veis que ya han perdido Partidos casi todos Los equipos Han perdido partidos Ya muchos equipos Y es lo normal En una liga De este nivel Lo más normal Es perder partidos Partido contra El Bayern De Múnich Y en casa ¿Vale? En casa En casa En casa En casa Y el Bayern Que viene de jugar Champions Porque ha jugado Contra Genoa O Champions O Europa League O lo que sea Jugamos en casa Y hay que ganar Al Bayern Tío Tenemos que ser Fuertes en casa Lo fuimos antes Contra el Barça Y tenemos que seguir Siéndolo Contra el Bayern De Múnich No podemos fallar En casa Dembélé Hace el primero Dembélé Hace el primero ¿Y el único? Pues el único Pues me parece correctísimo 1-0 Nueva victoria en casa Lo he dicho Hay que ser fuertes en casa Y de momento Lo somos 2-2 2-2 El objetivo en casa Es 17 de 19 Y he dicho 17 Por decir una cifra Podría haber dicho 16-15 Podría haber dicho 19 de 19 Porque el objetivo Real es ese Pero sé que es imposible Sé que es imposible Y sé que no vamos A ganar los 19 Partidos en casa Pero sería bueno Sería buenísimo Vaya Ya te digo Eh... Carabao Cup La Carabao Cup La FA Cup Y la competición europea Que esta temporada no la hay Pero quién sabe Si en un futuro la habrá Eh... Va a ser para El equipo suplente ¿Vale? La Copa Pues la Copa realmente está bien Porque realmente la Copa Forma parte de la Superliga ¿No? Es una Copa que forma parte De la Superliga, tío Al final te estás enfrentando Entre los equipos De la Superliga Mundial Pero Aún así Le doy más valor A la Liga Le voy a dar más valor Y más importancia A la Liga Que a la Copa de la Liga Y que a la Copa de Inglaterra Le voy a dar más importancia A la Liga Marca a promes Empata a Chilwell Como lateral derecho Pues me parece perfecto Pues bueno Equipo suplente A no ser que haya Acumulación de partidos Que las hay Porque estamos en la Premier Eh... Quitando las acumulaciones De partido El equipo suplente Se va a encargar de la Copa Ha marcado Martial El segundo gol Y nos hemos puesto Por delante de Paris Saint Germain Jugamos en casa, eh Estamos jugando en casa Y le metemos 3 al PSG Con el equipo suplente Pues a mí me parece perfecto Pues a mí me parece perfecto Cuando decía que teníamos Un equipo suplente bueno Y que necesitábamos Un equipo suplente bueno Era por esto, tío Es que a ver A ver Podemos decir que vamos a tirar La Copa con el equipo titular Pero es que el equipo suplente Tiene un nivel de la hostia Es que el equipo suplente Tiene nivel Para ganar La Copa Es así Lesionado Ociacup 10 días ¿Cuántos lesionados Han caído ya? ¿Tres? ¿Tres, no? ¿Tres lesionados ya? Creo que sí Tres en 6 partidos oficiales Es decir Un jugador lesionado Cada 2 partidos Bueno, el promedio es bueno El promedio es muy bueno Sí Sí, es muy bueno Sí Sí, estoy siendo irónico Evidentemente A ver Tenemos a Salke Tenemos ya rival Y es el 2 de Jame Octavos Y en casa Oye, pues yo creo que Podemos seguir avanzando La cara a la Copa Como he dicho No es el objetivo Pero Si podemos seguir Pues podemos seguir, ¿no? Tenemos a Salke Hay una semana Hasta el siguiente partido Aquí por titular Y ya está Acaban de jugar también Los suplentes Así que nada Sin problemas Seguimos con Semedo afuera Al que le quedan Varios meses aún De lesión Y nada Vamos contra Salke, tío Salke que ha perdido Contra Boca Y contra el Atlético de Madrid Contra el Atlético de Madrid Es más comprensible Contra Boca, bueno Imagino que Boca jugaba en casa Ha marcado Keita Pero no lo he celebrado No lo he celebrado Porque Es un partido afuera Es un partido complicado Y Y hay que ir con calma Ha marcado plate El empate para Salke Pero aún podemos ganar, ¿eh? Aún podemos ganar Lemar Aún podemos ganar Lemar Lemar, Lemar, Lemar Nos va a dar tres puntos, ¿verdad? Nos los va a dar Lemar Primera victoria fuera Vamos Tío, era importante Era importante ganar partidos fuera Y hemos ganado este Contra Salke Sí, contra un equipo Recién ascendido Un equipo que tiró de épica Para ascender a primera Y que, oye No sé cómo lo están haciendo La verdad Ahora mismo está fuera del descenso Pero sí que es verdad Que está un punto solo por encima Seguramente El Salke va a luchar Por el descenso Durante toda la temporada Y nosotros ya estamos Terceros a dos El líder, ¿vale? Es que el líder lleva 13 puntos 13 puntos de 18 Es que el líder Ya se ha dejado 5 puntos Es que es lo más normal, tío En una liga tan competitiva Es que la puede ganar cualquiera Es que esta liga la puede ganar Cualquiera tampoco te voy a decir Porque yo no voy a independiente Ganando la liga Ni a Tigres Ni al Salke Ni a la Roma El City sí podría ganarla La verdad No sé, ha tenido un mal comienzo Pero Realmente es que puede ganarla cualquiera Hay A lo mejor 7, 8 candidatos A ganar la liga Entre los que me incluyo ¿Vale? No nos vamos a engañar No voy a No voy a mentir Tenemos un equipazo Podemos ganar la liga Otra cosa Que la ganemos después ¿Vale? Porque pueden pasar muchas cosas Puede haber lesiones Puede haber Mil cosas Sabéis como es este juego Pero Candidatos Somos a ganar la liga Eso es evidente No voy a negar la evidencia ¿Vale? Que yo voy aquí Con el perfil bajo Somos recién ascendidos Y tal Pero Somos claramente candidatos A ganar la liga No nos vamos a No nos vamos a esconder ¿Vale? No somos favoritos No tenemos que ser favoritos Porque acá vamos a ascender Pero Candidatos somos En fin Vamos a No sé Vamos a Vamos a mirar los informes ¿No? Vamos a mirar los informes Que por cierto Tenía que poner Al otro geador No sé si lo he puesto No sé si estamos a día 27 Si estamos a día 27 Pondría al otro geador Y si no pues nada Pues Pues ya lo pondremos algún día ¿No? Cuando me acuerde ¿Estamos a día 27? Si mira Estamos a día 27 Pues entonces si Entonces si que voy a poner Al ojeador ¿Vale? Tercer ojeador Que lo voy a mandar Pues no sé a donde Lo voy a mandar No La verdad es que no sé A donde lo voy a mandar España Inglaterra A ver Vamos a mirar Vamos a mirar el 11 ¿Vale? En función del 11 Podemos decidir Francia Francia tío ¿Cuántos franceses Tenemos en el 11? Lemar Dembélé Pogba Cante y Varane Tenemos 5 franceses En el 11 Vamos a mandarlo a Francia ¿Vale? Aquí no es Aquí no es ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos? 21 minutos Yo creo que un partido Y yo más Un partido y yo más Y podemos ver ¿No? Yo creo que sí Un partido y yo más Vamos a ver ahora Pues vamos contra Francia Contra Francia Sí Sí, contra Francia Vamos a jugar Con el Leicester Contra Francia Sí Es nuevo ahora Jugar contra las selecciones Oferta por Suso 70 millones Sabéis que esta oferta Es el pasaporte A Marco Asensio ¿No? Lo sabéis No, lo sabéis Sí, lo tenéis que saber Lo tenéis que saber Este traspaso Es el pasaporte A Marco Asensio ¿No? Me decía Ahí hasta 90 millones Voy a empezar con 90 A ver qué le parece al Bayern No voy a poner 90 Porque el Bayern Es muy de Muy de que se le va ¿No? De que te rechaza automático ¿No? 79 Vale Vamos alcanzando un acuerdo Te bajo 85 Y en 85 Lo cerramos Suso Jugador que vino gratis Gratis Y que estamos a punto de vender Por 85 millones 85 millones Bueno pues Lo que digo La venta de Suso Abre las puertas A Marco Asensio Literal Es que es así Una operación Abre la otra Necesitábamos este traspaso En el mercado No ha llegado en el mercado Llega más tarde Pues bueno Pues en el mercado de invierno Será cuando llegue Marco Asensio En informe del filial Me importa un poco Y vamos a ver este último partido Contra la Roma Que es en casa Es en casa Sí Sí Tiene que serlo Tiene que serlo Acabamos de jugar fuera Sí No lo sé No sale Sí Es en casa Vale Pues es en casa Y es contra la Roma Uno de los equipos más débiles De hecho Estaba última la Roma ¿No? Hasta hace poco No Hasta hace poco no Sigue última Lleva un punto En seis partidos Ha sacado solo un empate La Roma debe perder Contra nosotros Debe perder ¿Perderá? No lo sé Espero que sí Espero que sí Vamos con nuestro mejor once Vamos en casa Donde llevamos pleno Hasta el momento Y vamos a intentar sumar Una nueva victoria En casa Y en esta Superliga Mundial Leicester-Roma Vamos La Roma también recién ascendida No creo No lo sé Cluster más marca La Roma es recién ascendida No, la Roma no No lo sé Dembélé marca el segundo Dembélé marca el segundo Esto puede ser goleada Esto puede ser goleada Martial el tercero Esto puede ser goleada La Roma es uno de los equipos Más débiles De la primera división Pues 3-0 3-0 es una goleada Ya me dirás También el Madrid Ha goleado a la Porto Y con este 3-0 Habrá que ver el resto De resultados Pero Madre mía Tenemos ya el liderato Lo tenemos ya en nuestras manos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.